¿Cuándo nos vamos? Cuando llegue tu madre Lamentablemente ella no va a venir Te tendré solo para mí Borja, no te enojes por esto, pero estás muy olvidadizo ¿Qué se me olvidó ahora? El trabajo de Mirivan Tienes razón, Nadine querida Tengo tantas cosas ¿De qué te ríes? Aún no lo puedo creer ¿Qué? Hemos llegado hasta tan lejos Ya no falta nada Discúlpame Hola, Sherazade ¿Cómo estás, hija? Bien, ¿y usted? Bien, hija Te llamo por el asunto del trabajo de Mirivan Gracias, pero Mirivan... No creas que lo olvidé Lo tengo listo para ella Que venga cuando quiera para empezar Le agradezco mucho, don Burjan Pero Mirivan empezó a trabajar en Bin Yapi como intérprete ¿Ah, sí? ¿Cuándo? Hoy Oh, qué alegría Felicitaciones Gracias Don Onur, ¿cómo está? Está aquí Bien Dale mis saludos Nadine también le manda saludos Don Burjan te manda saludos Qué amable Gracias Gracias a ti, hija No es nada Buen día Que esté bien Sherazade, mira Si tú no invitas a don Burjan al matrimonio Yo lo voy a invitar ¿Qué importa? Trabajar con nosotros O con Bin Yapi Es solo decisión de Mirivan Es cierto Qué bueno que don Onur Ayudó a Mirivan a encontrar trabajo Es un buen hombre Burjan ¿Crees que nos invitan al matrimonio? No me parecería correcto, Nadine ¿Qué tienen que hacer los ex suegros en el matrimonio? No es correcto, ¿cierto? Pero Sherazade se va a ver muy bonita Me gustaría verla Si te invitan, ¿irías? Claro Solamente para ver a Sherazade con vestido de novia Sí En su tiempo no pudimos Fue nuestro error ¿Le vamos a hacer algún regalo a Sherazade? Claro que sí Por supuesto que sí Nadine querida, Sherazade ahora es nuestra hija ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!